Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Herrera y trabajo para Senta Candina, soy fundador de la compañía en Colombia. Nos encontramos en el Andina Pack 2015 y la idea es presentar la máquina de inducción de Pillar. Este modelo es iFoiler con una capacidad de 2.15 kilovatios. Es una nueva tecnología de Pillar introducida por primera vez en Latinoamérica. Es una máquina integrada que consta de una unidad de potencia y un cabezal. Lo que hace la máquina de inducción es generar una onda electromagnética que una vez que detecta el liner que se encuentra en la tapa, genera un calor y por la capa sellante del liner, que es la misma del envase, se solda en la boca del envase. El proceso es muy sencillo. El liner se encuentra dentro de la tapa, o necesitamos de la tapa, que es el vehículo, para poder sellar el liner en la boca del envase. En el proceso del usuario final, el envase es llenado, luego pasa a la tapadora, se le aplica un torque que requiere de una presión necesaria para que baje el liner y se siente en la boca del envase. Este sigue en la misma banda transportadora del usuario, pasa por debajo del cabezal, genera una onda electromagnética, un calor que estamos hablando de aproximadamente 250-280 grados centígrados en segundos. Una vez que es pasado por el cabezal, esperamos unos minutos y retiramos la tapa. Al retirar la tapa vamos a encontrar que el liner se adhiere o se funde sobre la boca del envase y si el liner es dos piezas encontramos el cartón como sello secundario en la tapa. Y las características o las ventajas que ofrece un sello de inducción es conservan la vida útil del producto, evita falsificación, evita derrame y adulteración y en principio lo más importante es que conserva la vida útil del producto. Gracias. 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 Gracias.